Sí, no se, no se, digamos, no se toma el valor de reclamo porque realmente no está en condición para el agua. El aviso primero es la situación con variantes y agravada ahora entonces le hace más de 10 años. Más de 10 años, sí. Inclusive, ya hay un compromiso por ser un cargo. Sí. Nos dijeron, inclusive tengo una nota firmada por todos los vecinos, que el pozo 35 funcionaba y se normalizaba totalmente. Nos proveen agua de un depósito que hay en nuestro carril. Con una bomba, fue de 30 días, 15 días, primero con un programa de corte, luego íbamos a tener sin ningún problema. Después volvieron los problemas. No queremos llegar a esta situación. Tienen que estar con los vecinos en la calle reclamando la necesidad de gente por la enfermedad del dengue. Hoy que viene la gripe A, que ellos están proliferando. Y en su caso, en mi caso, bueno, toda la vida hubo falta de presión o de agua, pero ya ahora es caótico. O sea, ya directamente no tenemos agua. En mi caso somos dos personas y nos quedamos sin agua. ¿Ustedes están a qué distancia de la Villa Obrera, por ejemplo, para graficar esto en la línea de... No, 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 un poco más abajo. Estamos a dos kilómetros más abajo de la Villa Obrera. Pero el problema es que no se sabe que todo está previsto, ¿no? Sí, sí. Y la SAT lo reconoce. El ingeniero Céjar lo ha dicho en la reunión. Y si el problema es grave, como pone válvula compensadora de presión. O sea, hay mucha promesa. A ver, yo creo que estamos en una situación crítica. Estamos en invierno sin agua. Si no me quieres imaginar, en septiembre, octubre, cuando había más calor, ¿qué iba a pasar? Estos problemas eran habitores en verano y no se sentían tanto en el invierno. Claro, o en momentos de sequía, por decir, en septiembre, octubre, bueno, ya estábamos medio acostumbrados que faltaba el agua. Ahora ya es todo el año, haga frío, calor, llueva, no llueva.